Gracias por aguardarnos y por su preferencia, amigos televidentes, a nivel nacional vamos con este contacto hasta Chile. Doña Jessica Mamani nos va a describir lo que está aconteciendo precisamente con ciudadanos bolivianos y también peruanos sobre este tema de discriminación, racismo que viven a diario. Doña Jessica Mamani, muchas gracias. Buenos días. Toda Bolivia atenta a lo que va a significar precisamente su apreciación acerca de estos incidentes que se han dado en las últimas horas. Buenos días. Buenos días. Desde acá desde Arica, acá en el Instituto Agrícola, apoderado de un alumno que sigue ahí. Díganos. Bueno, estos temas de discriminación, racismo por parte de gente que lo único que ha logrado es ahora abrir un escenario también ya para el debate sobre de qué manera se está dando precisamente y originando que algunas personas allá en Chile puedan llegar a la agresión a ciudadanos bolivianos, pero también ciudadanos peruanos. Claro, imagínense acá, acá, como les explico, acá en el liceo nosotros teníamos cileno, iguanos y bolivianos. Acá como ya se está de repente acá en el ámbito político, acá nosotros se están viendo de repente la política. Y nosotros solamente estamos apoyados, acá no estamos viendo ninguna raza ni todo, no. Acá todos son humanos y son niños y viendo ayudas que nos sean escuchados. Y nosotros como apoderados también tenemos que apoyar a ellos, no dejarlos votados, tenemos que intervenir como apoderados para apoyarlos. Pero no es el conjunto de los ciudadanos chilenos. Usted es descendiente de Aymaras y defiende precisamente una postura que ve injusta hacia el comportamiento del ciudadano, de algunos, llamados chilenos, hacia nuestros compatriotas. Claro, por eso, porque acá hay mucha discriminación, se pasa en dirección hacia los niños, el trato hacia los niños. Entonces yo pienso que no diría hacer así, porque todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y el que acaba es discriminando, decirle palabras feas, entonces eso no se hace. Bueno, doña Jessica, tendrá que ver mucho esto ya con la postura que tiene el presidente de este país, de Chile, Sebastián Piñera, sobre el tema de una ley migratoria, sobre restricciones a ciertas posturas y ventajas que debían tener los ciudadanos que están ahí radicando en Chile. ¿Se refleja precisamente en este comportamiento? No, no sé si, mire, yo no voy a decir, no es la política, a mí no es nada, nada, nada. A mí nosotros estamos más postos solamente a nuestros niños, nada más. Bueno, ¿ha habido reuniones para hacer una representación precisamente sobre esta forma de tener estas agresiones en el tema ya verbales allá en esta unidad educativa? Sí, tuvimos reunión, nosotros como apropiados tuvimos dos respaldos que fueron personas concejales y gracias a Dios ellos les estuvieron apoyando, que son Carlos Ojeda y Paul Carvajal. Ellos son concejales y ellos nos están apoyando, porque nosotros tocamos puertas en la municipalidad y nos hemos escuchado. Entonces, ellos nos están apoyando a los otros en todo, en todo. Y entonces, como los otros de la alcaldía de acá, no venían, no decían una cosa, otra cosa, otra cosa. Y yo les dije bien, claro, nosotros acá les somos cabros chicos. Hay niños que están pidiendo que nos escuche. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Como apoderados, íbamos al consul de Bolivia a dominarme en Qatar para que él se hiciera presente acá y nos escuchara. Y él, gracias a Dios, nos prestó su apoyo. Incluso, gracias a él, es también, incluso yo les dije, fueron los únicos, los únicos que se hicieron cosas para nuestros niños, para que ellos nos comieran. Y también nosotros con los apoderados, también cooperándonos a los niños. Eso fue lo que pasa también con ellos. Por eso tuvimos que ir a recurrir allá. Bueno, Jessica, muchas gracias por estos minutos. Usted nos estaba reflejando precisamente una preocupación que existe en nuestro país sobre este tema de discriminación y también amedrentamiento que se habría tomado en la unidad educativa hacia ciudadanos bolivianos que tienen obviamente a sus hijos estudiando allá en Árica. Muchas gracias por estos minutos, doña Jessica Mamani. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.